¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Estamos con todo! ¿Qué tal? ¡Buenas noches! Los artistas que integran esta categoría son los más calientes. ¿Excuse me? Son los más calientes en las listas de popularidad. ¡Ah! Estas son las canciones más calientes de momento. Veamos a las nominadas. Canción favorita, Género Tropical, Higuito, Romero Santos, La Gozadera, Gente de Zona, Fitri, Mark Anthony, Mogón y Enamorando, Chino y Nacho, Fitri y Farruko, Zonita, Wins Robs. ¡Uh! ¡Miren cómo está el público! Veamos cuál es la canción tropical favorita. Y la ganadora del Latin American Music Award esta noche es... ¡Uy! ¡La Gozadera! ¡Gente de Zona! ¡Vacana! Con este segundo Latin American Music Award, Gente de Zona es ya uno de los grandes ganadores de esta noche. ¡Cuánto rico me lo regaló! ¡Oh, Dios! Bueno, primero que todo, agradecerle a las familias nuestras que están en Cuba A nuestro equipo de trabajo, a nuestros representantes Guillermo Morejón En fin, a ustedes, latinos, arriba siempre, ¿ok? Fuerza, Chini Nacho, Parruco, felicidades, todos ustedes también lo saben, ¿ok? También queremos compartirlo con nuestra empresa Marno Que se hace cargo ahora de gente de zona Y este premio especial es para mi pandilla, Farruco, para Chini Nacho, los hermanos de nosotros Y para mi gente de Cuba, los quiero mucho Gracias, que Dios los bendiga Y ahora seguimos con dos primicias en las voces de los auténticos hitmakers Shaggy, Ginobu, Alex Sensation y Yandel